Bueno, seguimos conversando del que sin duda ha sido el tema de esta jornada. Hablamos ahora con el expresidente de la ADC, el senador Ignacio Walker. Senador, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Daniel, Mónica, encantado. ¿Coincide con el senador Pizarro que una posibilidad puede ser dejar el equipo político de la moneda si es que no cambian las cosas de manera radical? Bueno, él es el presidente del partido y habla por todos nosotros, por supuesto. Lo importante, yo creo, Daniel, es sacar las lecciones de esta coyuntura crítica. Creo que es más que un episodio lamentable, realmente creo que fue una coyuntura crítica. Y evidentemente, por lo que hemos sabido, hay una responsabilidad del segundo piso. Pero yo me pregunto si no le estaremos echando la culpa al empedrado. O sea, yo creo que el tema político es más de fondo. Yo creo que este es un episodio más de una seguidilla de episodios que da cuenta, por lo menos al interior de la democracia cristiana, creo conocer mi partido, de una cierta desafección respecto del gobierno y la nueva mayoría. Ese es el sentimiento que existe en la democracia cristiana. ¿Ese sentimiento, senador, esa desafección, significa que si las cosas no cambian, la democracia cristiana puede salir del gobierno? ¿Es ese el rumbo al que llevan los cosas? Bueno, lo ha dicho el presidente del partido, lo estábamos recién escuchando, el senador Jorge Pizarro, algo insinuó el expresidente del partido, Gutiérrez Martínez. Ahora, nosotros somos un partido leal. La democracia cristiana siempre ha sido un partido leal. En la alianza democrática, en la concertación por la democracia, 20 años, en la nueva mayoría. A mí me tocó como presidente del partido firmar la fundación de la nueva mayoría. Somos un partido leal. Lealtad que no es obsecuencia, que no es incondicionalidad, pero evidentemente que nos causa una desazón lo que ha ocurrido. Jorge Burgos es la democracia cristiana en el gobierno. Es el jefe político del gabinete. Y tenemos seis ministros, espléndidos todos, ministros y ministras. Y por lo tanto, yo espero que no minimicemos la importancia que ha tenido este episodio. Si vuelve a repetirse algo como lo que ocurrió ahora, porque dijo Jorge Burgos que no se iba a repetir, pero si se repitiera, ¿ahí sí debiera dejar el gobierno? Habrá que tomar las decisiones. Yo quiero creer que no se va a repetir, Mónica, porque efectivamente hubo descoordinaciones. Hay un tema aparentemente con el segundo piso, pero yo insisto. El tema político de fondo, ¿cuál es? Yo creo que en el gobierno de la nueva mayoría, que es nuestro gobierno, todavía no se valora ni se aprecia realmente el rol, el aporte y la contribución de la democracia cristiana. Estamos siempre siendo vistos como con sospecha. Hemos visto declaraciones incluso de aliados nuestros, ¿no es cierto?, en la nueva mayoría. Se dijo por ahí que estábamos siendo subsidiados. Se dijo que teníamos que hacer gestos estos días. Bueno, ocurre esto con el ministro del Interior. Seamos claros, el ministro del Interior ha estado a cargo de la Araucanía directamente. Ha estado cinco veces. Él ha encargado el tema de seguridad, de orden público. Entonces, hablamos de improvisación, de desprolegidad. Este es un episodio más en esa línea de improvisación y desprolegidad. Está bien, pero se habla mucho del segundo piso, pero al final la jefa de los ministros y la jefa del segundo piso es la presidenta Bachelet. ¿Cuál es a su juicio la responsabilidad de la presidenta Bachelet en lo que ocurrió con el ministro Burgos, pero además en esta desafección del ADC con el gobierno? A ver, yo tento pensar, Mónica, para ser bien franco, que ella tendría que haberse representado la importancia que tiene por lo menos comunicarle a su ministro del Interior, que es el jefe político del gabinete. No es cierto que ella va a la Araucanía y no enterase el ministro Burgos ayer en la mañana por sus asesores, por la prensa, cuando ella estaba prácticamente en el avión. Entonces, yo creo que ojalá todos saquemos lecciones. Yo no, pero ¿cuál es la responsabilidad de la presidenta? Bueno, ella tiene una responsabilidad, ¿no es cierto? Cuando el ministro del Interior, Jorge Burgos, le ofrece la renuncia, y ella le pide, uno, que se quede, dos, reconoce los errores, tres, le dice, no es cierto, que esto no tiene que volver a repetirse, cuatro, le dice que el propio ministro del Interior proponga una fórmula, una especie de protocolo, en fin, habrá que ver, ¿no es cierto?, para que esto no se repita. Yo creo que también en ella hay una actitud de humildad, de reconocer que las cosas no se hicieron bien, derechamente. ¿Cómo queda el liderazgo de la presidenta, senador, cuando el ministro del Interior dice, le dije que no se podía repetir esto de ninguna manera? No es lenguaje que comúnmente veamos en público entre un ministro y un presidente o una presidenta de la República. ¿Hay un tema de liderazgo cuestionado aquí? La presidenta Bachelet no ha tenido un año fácil. Daniel, estamos cerrando el año 2015. Hay un factor humano, un factor personal, un factor familiar. Ahora, ella es jefa de Estado, es jefa de gobierno, es líder de la coalición. Tiene una responsabilidad especial. Pero hay que cuidar a la presidenta de la República, como persona y como institución. La presidencia de la República, el resorte principal de la máquina. Yo siempre cito a Diego Portales porque es así hasta una democracia presidencialista. Nos quedan más de dos años de gobierno. Entonces, yo creo que es muy importante cuidar la persona de la presidenta y la institución de la presidencia. Y mire, yo quiero sacar las lecciones en términos del futuro para que estas cosas no solo no vuelvan a ocurrir, sino que se valore lo que es la diversidad interna de la nueva mayoría. La democracia cristiana, esto hay que entenderlo una vez por todas, no es un partido de izquierda. La democracia cristiana tiene una historia, una identidad, un perfil. Tenemos que cuidarnos todos los siete partidos de la nueva mayoría, pero no seguir, perdón la expresión, la he empleado antes, ninguneando a la democracia cristiana. ¿Y ese perfil de la democracia cristiana hoy no está siendo respetado en la nueva mayoría? Yo creo que en muchos episodios, en estos 20 meses de gobierno, no ha sido respetado. Se nos ve a veces como una especie de problema, a veces de obstáculo. ¿Quién los ve así? Bueno, usted ve las declaraciones, yo no quiero personalizar. Pero en el gobierno, algunos en el gobierno lo ven así. No, no tanto el gobierno, a veces de los socios de la nueva mayoría. Pero mire, yo quiero sacar lecciones en primera persona plural, porque este es un gran nosotros, estamos en el mismo barco, la democracia cristiana es un partido leal, pero cuidado. No se puede ningunear a la democracia cristiana, permanentemente. Esa es la sensación que existe al interior del partido. ¿Cómo que no se puede si al final la ESE tampoco toma ninguna decisión muy drástica? O sea, usted dice que la ningunean, que la miran con desconfianza, que no consideran al ministro del interior, y ahí sigue. A ver, Mónica, cuando el ministro del interior, un gran dirigente de la democracia cristiana, de una tremenda transversalidad, ¿no es cierto?, presenta su renuncia. Eso no es una cuestión que ocurre todos los días. No es una cuestión menor, ¿no es cierto?, es una reacción. Ahora, evidentemente, está la lealtad que nosotros tenemos con la presidenta, que es la líder indiscutida, ¿no es cierto?, de nuestro gobierno, presidenta de todos los chilenos, que el ministro del interior también tiene la humildad, al igual que lo tuvo la presidenta a reconocer que había errores, de aceptar seguir en este cargo, que es ingrato. Este cargo del ministro del interior siempre es ingrato. Hemos tenido cuatro ministros del interior de Móquetas Cristianos con la presidenta Bachelet. ¿Y por qué de esos cuatro ministros, tres han tenido una relación tan compleja con su jefe? Será por el cargo, será por no sé qué tipo de características, pero mire, no digamos Jorge Burgo, Rodrigo Peña y Lillo, hombre de confianza, ocho años de la presidenta Bachelet, ¿no es cierto?, ella también le pidió la renuncia. ¿Se fijan? Entonces no quiero tampoco personalizar con la democracia cristiana o con Jorge Burgo. Me imagino que la descripción del cargo es compleja. En una palabra, ¿la presidenta en este episodio se equivocó? Yo creo que la presidenta Bachelet se equivocó, sin duda alguna. Ella tendría que haber puesto sobre aviso, tendría que haberle comunicado. No sé si invitado, es una decisión de ella, pero Mónica, esto es algo de sentido común. Todos sabemos que uno de los epicentros de conflicto en estos 20 meses ha sido y seguirá siendo en Araucanía. Y hemos tenido un ministro del interior completamente comprometido con la Araucanía. Entonces, si yo, presidente de la República, voy con todas las medidas de seguridad, sin aviso previo, eso me parece bien, casi de prudencia, de responsabilidad, pero le aviso a mi ministro del interior, que ha estado varias veces anunciando en la Araucanía que viene la presidenta. Senador Ignacio Bucer, gracias por habernos acompañado hoy en Chile. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias. Gracias.